Hoy veremos a Bart llevar una polémica relación con una chica mayor que él, lo que le traerá fuertes consecuencias, así que ponte cómodo, que esto es... Cuidado con Bart Esta historia comienza con Homero llevando a Bart y a Milka al cine, estos se quejan, porque Homero los deja viendo una película para niñas, y él se va a comer, el pedo es que por comer tanto, está a punto de morirse, por suerte un señor lo encuentra, y le dice que con una caminadora podría vivir varios años, y su salud mejoraría considerablemente, a pesar de que está muy cara, decide comprarla. Bart y Milka salen de ver la película, se encuentran con los bravucones, quienes se burlan de ellos, ya que estos son muy machos, y verán la película de tortura en la cabaña, en eso la novia de Jimbo, le dice que no verá eso, que quiere algo más romántico, Jimbo le dice que vaya sola, y para que los hombres no se le queden viendo, entrará con Bart, ya que como es un feo prepuberto, nadie se le acercará, el caso es que entran a ver la aburrida película, después ya una lo invita a comer unos ricos tacos mexicanos, el taquero comienza a ligarla, así que Bart se mete, y le dice que dejen paz a la chica, que ella ya está apartada por Jimbo, ella le dice que su novio no se interesa por ella, que ni siquiera ha notado su colita, Bart le comenta que está bonita, incluso parecen dos culebros peleando, en eso aparece Jimbo y sus amigos, al igual que Homero, así que tienen que irse, pero antes, Jimbo le dice que al día siguiente tendrán otra cita, llegan a casa, Homero se pone a hacer un poco de caminata, Lisa le dice que el televisor está conectado al internet, así que puede ver cualquier serie que quiera, y se clava viendo varios capítulos, hasta pone una silla para mayor comodidad, por otro lado, Bart estaba con la chica, el pedo es que los detiene a la policía, ya que ella robó, aunque Bart se echa la culpa, y es arrestado, Shauna lo rescata, le dice que es muy lindo, que nunca nadie había hecho nada por ella, y como regalo, deja que la vea un poco, mira eso, como las de papá, le da un beso, y se despide, el caso es que se lo deja traumatizado, y la comida le hace pensar en Shauna, sorprendentemente Homero solo quiere estar en la caminadora, aunque su esposa lo descubre, le reclama porque nunca quiere ver series con ella, y terminan peleando, Bart estaba en la escuela, en eso aparece la chica, y le dice que Jimbo es un idiota, que no la merece, Homero regresa a la caminadora, pero no dejó de ver su serie favorita, en eso llega Mars toda prendida, aunque él ignora, porque le interesa más continuar viendo el televisor, mientras que Bart vivía su historia de amor, Pero todo se va a la caca, ya que es descubierto, le meten unos buenos golpes, y sale corriendo, escondiéndose y siendo cauteloso llega hasta su casa, pero allí lo están esperando los malandros, su madre los ve, y los invita a quedarse, Bart se encuentra con la chica, y salen huyendo hasta la tienda de historietas, el problema es que Shauna se burla de su peso, así que le marca los bravucones, para que vayan por ellos, y mejor se van de allí, esa noche, Homero hace una reunión para discutir sobre su serie favorita, y como hace mucho ruido, no deja dormir a Maggie, así que su esposa sale enojada, y le hace spoilers sobre los capítulos que no ha visto, él se enoja, y le responde que su matrimonio no va bien, Bart se escondía en la casa del árbol, los rufianes lo buscaban por el jardín, en eso llega Lisa, ella le dice que lo ha estado viendo desde lejos, que sabía que lo arruinaría, hasta que son descubiertos, Lisa le dice a Shauna que no debe elegir a nadie, entonces ella decide abandonarlos a los dos, y buscar un hombre que sea mayor, y dejar de molestar a los niños, Homero sigue enojado con su esposa, pero ella sabe como contentarlo, terminando así el episodio, muchas gracias por llegar hasta el final de este video, y gracias por todo tu apoyo, espero verte en el próximo resumen.